hola mis fabulosos bienvenidas una vez más a mi canal bueno señores y es hora de seguir con el decluttering así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno ya que estamos nuevamente y esta vez vamos a empezar con lo que es máscaras de pestañas estos son estas son todas las que yo tengo tengo algunos bajos por allí pero estas son básicamente todas las que uso así que vamos a empezar voy a empezar con esta fabulosidad que ustedes ven aquí esta es la barra van de benefit esta máscara de pestañas me encanta me encanta como me alargan las pestañas como me las curvas así que por supuesto esta se va a quedar obviamente al igual que esta que tengo unos cuantos backup de ella esta es una máscara de pestañas de deli plus que sacó hace unos cuantos meses está de precisión y curva me encanta esta máscara de pestañas señores sobre todo por este cepillito este cepillito te permite llegar a todas las pestañitas las más chiquitas en la parte exterior e interior del ojo y de verdad que me gusta muchísimo muchísimo incluso hasta para separar otras máscaras de pestañas que te pongas y que quizás te apelmas en un poco está fabulosa esta máscara es de la marca p2 verdad o pezvay en alemán esta máscara de pestañas sinceramente es más les voy a decir una cosa esta es otra de bueno esta es de p2 también señores estas dos máscaras pestañas te prometen densidad que te van a alargar las pestañas y todo no nada por el estilo no hace prácticamente nada o sea son unas máscaras pestañas que te masquillan las pestañas y ya no te las alargan no te le dan curva y nada por el estilo me encanta el packaging de esta me parece fabuloso pero bueno en fin ambas las voy a sacar porque realmente no las uso porque no me aportan nada esta es la hypnos drama de lancome esta es una máscara de pestañas que me encanta me encanta como me deja las pestañas me las alarga me les da densidad me les da volumen y bueno por eso la voy a dejar porque me gusta muchísimo esta es una máscara de pestañas de make of forever la excesive lash ahí la pueden ver esta máscara de pestañas tengo que usarla más realmente tengo que ponerla como quien dice alante de la de aquí de la gavetita porque es una máscara de pestañas que es buena y que no estoy usando mucho así que ésta se queda porque tengo que usarla más esta es la de tu face la veredán sex pero esta es en la versión waterproof esta yo la uso básicamente por ejemplo tuve una boda hace un par de meses y es la que me puse porque porque al ser waterproof me aguanta bastante la pestaña ya es verdad que al final del día como que te molesta verdad que ya es como que los ojos y las pestañitas dicen ya está bueno quítame esto de encima entonces eso es el único detalle que yo le veo esta pero aguanta bastante bien entonces por eso la voy a dejar es la única waterproof que tengo esta es de me encanta este packaging de verdad me parece fabuloso esta es de mal de la marca de astra esta es otra máscara de pestañas señores que esto no hace absolutamente nada nada así que por eso la saco también algo esta es otra de trend y esta también te dice que tiene múltiples múltiples funciones te alarga la densidad te da volumen mi amor pero esto no hace nada nada de lo que promete así que también para afuera nada que ver con eso esta máscara de pestañas la push up angel de maybelline es bastante bueno está la voy a sacar porque esta tiene mucho tiempo ya yo no sé si está seca o no no yo creo que sí que ya está seca esta la voy a sacar pero es porque tiene muchísimo tiempo esta máscara de pestañas muy buena muy muy buena de verdad que te alarga las pestañas este tipo de cepillitos me encanta a mí este tipo de cepillo donde el cepillo te agarra cada una de las pestañitas me parece fabuloso entonces esta es una máscara que es que yo volvería a comprar porque de verdad me gusta así que la voy a sacar por eso porque ya siento que está seca está de its cosmetics esta máscara de pestañas también tengo que ponerla delante porque también una máscara de pestañas que me gusta el cepillo me gusta me encanta incluso que tiene esta bolita que está aquí y es perfecta para tú peinar las el resto de las pestañitas tengo que usarla porque me parece que se está secando también que tengo bastante tiempo con esta máscara de pestañas pero quiero usarla más y esta máscara de pestañas de tarde esta es la tarde y esta máscara me gusta muchísimo así que está por supuesto tampoco se va me gusta cuando yo les digo que me gusta es porque me alargan las pestañas porque me las separan muy bien y esa función también la cumple esta que es la hero de its cosmetics esta máscara de pestañas fabulosa señores hablando de máscaras de pestañas fabulosa por supuesto que se queda este producto que está aquí se llama fall lashes y esto es de mac esto es fabuloso esto es como un primer que tú te lo pones antes de la máscara de pestañas miren allí tú te pones esto antes de la máscara de pestañas e inmediatamente te pones tu máscara de pestañas esto te da una curva súper guay te las alarga pero súper fabuloso entonces tú agarras por ejemplo cualquiera de estas máscaras que están aquí que me encantan te pones esto primero y automáticamente te pones cualquiera de estas máscaras y mi amor estás lista esta máscara de pestañas es la perdida en sex esta me llegó esta de esta semana o la semana pasada en una de las suscripciones y por supuesto está súper nueva no la voy a abrir por ahora y por supuesto se va a quedar yo tengo aquí la mini talla la que es la que realmente uso así que ambas se quedan porque ambas me gustan vamos a ver esta máscara de pestañas que está aquí esta es de w7 esta máscara de pestañas no me pareció de que es súper mala no no como aquellas que no hacen nada esta sí me pareció que no es una máscara de pestañas malas te separa bastante bien las pestañas yo la voy a sacar porque simplemente no la uso pero esta no me parece mala esta esta y estas son de maquillaje bell yo recuerdo que una época yo estaba con esta máscara y esta y esta y esta y esta y la voy a la quiero como retomar y esta que está aquí es que es la strong máscara esta me gusta para él ambas me gustan mucho para el día a día está bastante bien está de una longitud fabulosa y ésta me parece como más sencilla pero me gusta para el día a día me gusta bastante entonces está por supuesto ambas las ay perdón ambas las voy a dejar esta es la skinny máscara la mega slim de wet and wild señores esto ya lo compré con toda la ilusión del mundo y yo esta yo no sé si es que es la mía o que pasó pero esto está seco esto está hiper seco yo no sé pasó sinceramente sé qué pasó así que lamentablemente ya se va sin pena y sin gloria porque yo no sé no sé si fue que la mía bueno no sé tú estás seco desde el principio esto está seco hay otra que se va porque ésta promete un volumen panorámico y esto me ha muerto nada volumen pero para nada estas son las pestañas en gel de deli plus esta máscara de pestañas tú no hace nada o por lo menos a mí no me hizo absolutamente nada así que ésta me ha muerto se va esto no se queda aquí estas dos son dos máscaras pestañas que me gustan bastante está la usado muchísima está la apenas la estoy empezando a usar y son de essence son de la línea volumen styles esta es la last extension y está lo que hace es darte como curva a ver si se ve bien y ambas me gusta bastante así que ambas se quedan bueno y ya estamos finalizando esta de el lovely tengo un tiempo que no la uso pero señores esta máscara de pestañas a mí me gustó muchísimo de hecho yo creo que fue con si fue con esta que yo la hice en comparación y ésta que cuesta creo que son dos euros o menos dos euros me gustó más como me dejó las pestañas que ésta de l'oreal de todas formas en la cajita información les voy a dejar el vídeo por si desean ir a verlo porque ésta me gustó más que ésta está por supuesto ésta de lovely se queda y ésta de la paradise static no es mala máscara yo creo que se me está secando creo que tengo que empezar a usar más seguido porque creo que se está secando esta la voy a dejar no me parece buenísima pero tampoco me parece una mala máscara esta de déjenme ver yo creo que todas estas si todas estas se quedan bueno están no se está tengo que revisarla porque no sé si está seca esta es de clinic está de verdad está como que si está se secó esta es de clinic esta yo la uso para las pestañitas inferiores no recuerdo cómo se llama y no lo puedo ver a estas son las botón las si esta es la botón las esta es como ustedes pueden ver el cepillito es para ponerse o sea para tu maquillarte las pestañas inferiores ésta se va porque está está seco está de kiko yo quiero darle una oportunidad aunque ésta es water proof cartel light habla maravillas de ella y dice que es fabulosa yo tengo que dar una oportunidad porque la he usado muy poco y quiero ver qué tal pero te recuerdo que haberla usado una dos veces y no me pareció la gran cosa pero tengo que darle oportunidad tengo que usar más máscaras de pestañas porque yo nada más cuando me gusta una me centro y me centro en esa y ya bueno vamos a hablar de esta chiquita que señores está de hay algo sí de icon london esta máscara de pestañas es buena esto se separa esas pestañas fabulosa me encanta esta me vino yo no recuerdo si fue una suscripción que miren que como viene el cepillito y tiene esta forma precisamente para agarrar muy bien las pestañas esta vez me gusta muchísimo esta no la he usado mucho esta es de tart la light lashes tengo que usarla porque no la he usado esta es la última que compré esta es de nar señores me encanta ese packaging miren si ustedes ven eso y ustedes no creen que esto es una máscara de pestañas esto podría ser fácil un labial me encanta el color me encanta el packaging y todo esta máscara de pestañas me gusta muchísimo esta es la climax la ha usado un par de veces y la verdad es que me gusta la monsieur big de lancome esta máscara de pestañas es buenísima yo tengo esta mini talla que creo que fue una revista que la agarré y la verdad es que buenísima y esta tengo que seguirla probando porque la he usado solamente en un vídeo que de paso se lo voy a dejar en la cajita de información esta es de hourglass esta no me pareció la gran cosa pero tengo que seguirla usando recuerdo que lo que no me gustó de esta es que ustedes ven el packaging que es triangular entonces toda la hora de maquillarte esto el palito es muy corto y entonces como bastante incómodo maquillarte con este con este está esta flor esta parte del packaging dios mío que no me sale pero la máscara de pestañas tengo que volverla a usar así como pueden ver aquí estas son todas las máscaras de pestañas que voy a sacar y estas son todas las que se quedan bueno y ahora les voy a mostrar lo que son las sombras en crema y estas son las todas las que tengo prácticamente y como pueden ver aquí tengo sombras de bueno variadas realmente tengo de maybelline tengo de mac tengo de esas tengo de charlotte tiburis de arglas de más de ney que no realmente no tengo muchas pero las que tengo realmente me gustan así que yo dudo que de aquí vayan a salir muchas porque es que me gusta voy a empezar señores con las mertes chrome estas son de es en yo la he mostrado por activa y por pasiva yo tengo las seis tonalidades son tonalidades todas me gustan unas más débiles y otras más fuertes pero realmente todas todas me gustan aquí tengo las seis tonalidades por ejemplo les voy a mostrar luego es el swatch de todos porque si no esto se va a ser eterno aquí tenemos este la número uno que miren por favor miren qué tonalidades esta sombra es imposible uno deshacerse de ello porque es que miren qué bonito miren qué bonito por ejemplo esa por ejemplo esta que es la número 05 miren qué bonita miren como tú te deshaces de eso jamás en la vida mírenlo allí no se puede entonces por supuesto estas todas van a quedar conmigo porque son tonalidades que a mí me parece que son muy bonitas muy especiales y que uno no se puede deshacer de ellas así como así así que todas las de mente chrome se quedan conmigo ahora vamos a ver estas que son de mac me encanta es que todo está complicado esta tengo estas son de las prolongues este es el paint pot very study este me gusta muchísimo de hecho recuerdo que cuando fui a la masterclass de mac esta fue la que me pusieron en todo el párpado y de allí lo que hicieron fue agregar una sombrita y señores yo estaba lista para salir este color me encanta se queda este color que el rubén es que yo creo que no yo creo que no yo estoy segura yo estoy segurísima el el primer paint pot que a mí me enamoró de mac fue este el rubén es señor y que este color me gusta muchísimo de haber donde se los pongo miren qué bonito esa tonalidad no se puede ver bien si miren qué bonita es que me encanta este color me gusta muchísimo así que éste también se va a quedar ahora vamos a seguir señores estas son las sombras que estas son de make a revolution que yo hice un vídeo sobre éstas se los voy a dejar por aquí arriba y yo tengo estas tres tonalidades tengo este que se llama rebond miren allí que tonalidad tan bonita esta viene con un primer líquido una gotita que tú te pones sea en el párpado o sea en la misma sombra y miren estos señores miren qué color tan tan bonito esta se queda es que yo las tres que tengo me las voy a quedar porque son tres colores que me gustan bastante y que creo que se les puede sacar bastante partido también tengo esta que es la rose gold y esta es una tonalidad miren miren eso miren allí miren qué bonita esto es sin el primer imagínense con el primer y también tengo esta verde cita que se llama richard y miren por supuesto voy a les dije las tres hermanitas se quedan bueno vamos a seguir estas señores esta es de l'oreal si yo no recuerdo mal esta sombra yo la he usado es que yo no sé si se puede ver el huequito que yo le he hecho esta sombra esta sombra me encantaba de hecho esta es la tona o sea mi tonalidad de sombra preferida si alguien me pregunta qué tonalidad de sombra tú usarías para el resto de tu vida esta de hecho la tengo miren aquí la tengo en polvo que también en una época esta de cover girl fue mi sombra favorita miren tengo la misma tonalidad por supuesto está en polvo se ve un poco diferente pero de tonalidad es la misma y como les digo si necesitara una sombra un tono esta sería con la que me quedaría esta la voy a sacar porque ya tiene muchísimo tiempo y ya la he usado bastante incluso tengo una por allí que es bastante parecida y mira esta de cover girl también la voy a sacar señores porque es que tiene tiempo cuando le digo tiempo porque son sombras que tienen más de cinco años y por ejemplo ella yo tengo esta que es de charlotte tiburi esta es se llama maria antonieta y miren es prácticamente la misma tonalidad y esto es de cremoso y esto es de cremoso miren con ese solo poquitito miren todo lo que rinde miren qué bonita y podría estirar más la tonalidad me encanta me encanta esta sombra así que voy a sacar estas dos pero por supuesto porque ya tengo este backup aquí y por supuesto esta se queda otra que tengo aquí también que es de mac esta es la ley en lao y esto es una tonalidad que señores sinceramente yo no uso pero no me quiero deshacer de ella miren qué tonalidad es como normalita pero no me quiero deshacer de ella un día que no quieras andar maquillado simplemente te quieres poner algo en el párpado pues con esta sombra estamos listísimos bueno y voy a mostrarles señores estas que son las infalibles de l'oreal estas a mí me dijeron que las iban a descatalogar estas me parecen unas sombras que son buenísimas 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 o sea es que me parecen muy buenas voy a empezar con esta que se llama taupe royal miren el packaging que bonito es aquí pueden ir viendo el color esta es como un marroncito medio grisáceo esto no es negro esto es como un marroncito medio grisáceo y la verdad es que es muy bonito miren esa tonalidad que bien yo las encontré bueno no todas pero si miren allí yo las compré esta la compré en una perfumería que iban a cerrar o algo así y la verdad es que estaban bien estaban a dos euros imagínense ustedes y antes esto costaba como nueve miren qué bonita esta se llama déjenme volverla a cerrar para decirle esta se llama amber rush y es muy bonita y tiene un pigmento muy muy bueno miren allí perdón esta también tenemos esta se llama eterna black y esta es un negro como con de bueno como con con destellos pero yo no sé qué pasa esta sombra esta sombra está como media rota no sé quizás como media seca es que no no sé qué le pasó no sé qué le pasó mírenla allí y este negro la verdad que está también bonito porque tiene como destellos en plata y la verdad es que para un amado un look de noche está bastante bien y ya para finalizar les voy a mostrar esta que se llama flashback silver miren qué bonita es como un grisáceo medio dora el dorado no medio morado y la verdad es que está muy linda esta es un bien cremosa mírenla allí qué bonita es yo no sé si es que la negra está seca pero bueno como pigmenta igual miren allí qué bonita es esa tonalidad así que por supuesto todas estas las se van a quedar porque realmente me gustan bueno y les voy a enseñar señor está mire por ejemplo esta es de misa esto es una sombra que yo compré porque prácticamente la estaban regalando en la tienda y yo dije bueno vamos a comprar este color la verdad es que tiene una pigmentación fabulosa miren allí miren qué pigmentación miren miren qué bonita esta la voy a dejar está señores yo no uso casi esto esto me lo regalaron pero realmente no lo uso así que voy a dejarlo para que alguien más lo pueda disfrutar porque la verdad es que está bastante bonito y esta es como un pigmento suelto este de la marca naked cosmetics esto me llegó a mí en una suscripción miren allí el color la verdad que está bastante bonito así que este con este me voy a quedar porque uno nunca sabe cuando necesita un pigmento suelto y ya para finalizar les voy a mostrar estas tres sombritas que tengo aquí que son de hourglass me encantan está en primer lugar se llama foil miren allí cómo viene vienen con esta tapadera que está bastante bien de ponerla allí y bueno les voy a enseñar miren el foil señores miren qué dorado no agarre bien miren qué dorado tan tan bonito es que yo quiero que lo vean porque este dorado me encanta miren qué bonito eso vamos a ponernos lo aquí miren miren qué belleza y también tengo esta que es la blaze esta tonalidad es muy bonita a ver si se sale la tapita de una vez esta es muy cremosa miren allí la tonalidad qué bonita allí la pueden ver y ya para finalizar tengo la última que se llama reflejo y mírenla allí y como pueden ver ahí están las tres tonalidades que yo tengo y la verdad es que las tres lo siento pero las tres se quedan bueno señores, lamentablemente aquí no hubo mucha cosa que sacara porque como pueden ver, las únicas que saqué fueron estas tres que les voy a mostrar, estas tres que están aquí fueron las únicas que se fueron y el resto se quedó porque es que yo realmente ahora mismo estoy disfrutando de este tipo de sombras y me encantan mucho así que esto fue lo que se va y esto es lo que se queda así que nada, hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció manitas arriba si les gustó este video y nos vemos en el siguiente The Cluttering ¡Chao!